Y que yo reconozco de Tiripitío Michoacán, es ganadería, la lobera de mi compa César Amador. Véngase la lobera de César Amador, puro Tiripitío, sí señor. Fuerte el aplauso, ¿cómo lo recibe Santa Fe de la Labor? ¿Cómo lo recibe Santa Fe de la Labor? Véngase muchacho, la lobera de César Amador. 100% Tiripitío lo dice, y así lo dice, la lobera de César Amador. Vamos a darle la cara al público mi gente, vamos a darle la cara al público. Bueno, otra de las ganaderías más respetadas que se ganaba en su pública trayectoria. Algo de lo bonito y de lo mejor cuando traeba el Rey de Reyes, la pólvora, entre otros más. Ellos son San Judas Tadeo, del Meritito Puro Andero. Véngase San Judas Tadeo, mi compa Mario. Véngase don Mario, San Judas Tadeo. ¿Cómo me lo recibe Santa Fe? Fuerte el aplauso para este hombre, fuerte el aplauso. La ganadería, la tercera y no menos despreciada. Sabemos que sus toros son de alto nivel y para traer algo de lo bueno, le digo, me voy a Santa Fe de la Labor. Les escojo toros muy buenos y así nos lo presenten, le doy. Ellos son del mero fresno de la reforma, son los hermanos Gallardo. Ellos son los hermanos Gallardo. 100% del fresno de la reforma. Véngase muchacho. Y le llaman el dólar porque en Namanco a veces sube y a veces baja. Véngase muchacho. Híjole. Ahorita anda como a 16, pero ya le anda pegando a este muchacho a 17. Poquillo ahí la vamos llevando. Bueno, se llegó la hora de pasar a los de a caballo. Son los hombres que van a rifar su cuaco. Su mejor compañero hasta el momento. Los amigos de a caballo hay que cuidarlos. Sabemos que es una plaza chica. Todos muy buenos, todos muy grandes y lo reconocemos. Ahorita ustedes, mi público, lo van a conocer. Amigos de la banda, banda Libertad, ¿qué te digo? Ustedes, ya he trabajado con ustedes y mucho gusto estar de nuevamente. Después de mucho tiempo que no trabajamos juntos, mi copa La Chuna. El clarinete que suene. Mis amigos, si tienen el solecito de arriba, el roble, se los agradecería mucho. Le vamos, le marcamos tarolero y no me dejes solo. ¿Qué es lo que dice el escenario? Ellos son los de La Chuna. Vienen un día todos ellos. Todos los reciben a Santa Fe. Véngase mi copa Pedro, mi copa La Chuna. Entre ellos, viene la sangre con el de Choco, Roma. Viene Choco, viene mi copa La Llanta. Viene Rampi, Ariane, González, Senter Ropes. Mi copa Ulises, La Chupi. Mi copa Iván, mi copa El Zarco. Y hay que vivir a lo loco Porque dicen que el pueblo dura poco Y no le digas a Dios que tienes un gran problema Mejor cuéntale al problema que tienes un gran Dios Ellos son de la chuparmenta Y la sangre joven de Checo Momos Al menos chulada de Cuaco Me compa la chupis Chulada de Cuaco, repito hermoso Y no se diga el loco patiado que carga mi compa Ulises El cuaco de mi compa Pedro Esperemos y yo la lleve de ganar mi compa Pedro Ya de que el año pasado no estuvo fácil mi compa Pedro Mi compa Zarco aportando un caballo, vallo Y que sea lo que Dios quiera en esta tarde Y que sea lo que Dios quiera en esta tarde Eso muchachos, véngase mi compa La Chona Armenta La sangre joven de mi compa Checo Gómez Véngase por su papelito Vámonos, son dos cuadrillas Véngase Pues que le toque lo mejor a mi compa Checo Porque sabe que no está nada fácil el día de hoy Mi compa Checo Gómez Igualmente es fuerte porque vienen todos grandes En el casillero número uno se hace llamar el Merlín de los hermanos Gallardo En el número dos se hace llamar el Rey de San Judas Tadeo En el número tres el Zurito de la Lobera de César Amador En el casillero número cuatro el Rey de Mil Coronas de los hermanos Gallardo En el número cinco Infiernito de San Judas Tadeo En el número seis Veneno de la Lobera de César Amador Por cuidado mi compa Checo En el número siete Niño de Oro de los hermanos Gallardo En el número ocho es el Michoacano de San Judas Tadeo En el número nueve es el Infiernito de la Lobera de César Amador En el número diez Rey de Corazones de los hermanos Gallardo En el número once Cirujano de San Judas Tadeo Y Tigrillo de la Lobera de César Amador La balanza se colgó pareja muchachos Ahora sí le vamos dando Y no queda más que encomendarnos a nuestro Dios Todopoderoso El que guste despojar de su sombrero Pues si no puede permanecer con él Y esto dice de la siguiente manera Señor Nosotros los hombres de a caballo Jinetes caporales No te pedimos favores especiales Solamente te imploramos Nos des valor y destreza Para cabalgar en la arena de la vida Vida que quieres que vivamos Con el único fin de ganar nuestro pan de cada día Cuando nuestras espuelas Cuanto hay pretal se aflojen Y tú nos llamas allá Allá donde las praderas son verdes Y el agua es clara como el cristal Los digas Bienvenido hijo mío A la gran final Tu boleto de entrada Ya está pagado Amén La diana de la banda El aplauso para los jinetes Mi compa la vaca ¿Qué pasó gallo? Hijo de las tibachas Hijo gallo Hasta que salga la oración Dije ¿Dónde está mi compa el gruño? Hijo de la Suerte muchachos Ahí disculpa Suerte Ahí viene inventado Merlín Vaya Todos sabemos Que cance en bosque A mi compa Checo Pómbes Allá en el frente a la reforma Ahora les toca A los amigos De la chota Hermeta de la luz Como te quiero hacer Salte Pedro Salte Pedro Así sale el primer ejemplar Los manda Los hermanos Caillero Empieza a despegar Lo aflojamos Pinchón Armenta Lo aflojamos Bueno Con esto De cerrado Bueno Lástima Que se fuera la zona Lástima Que se fuera la zona Cinco lanzadores En el ruedo Moneco de cerrado Le empieza a buscar Moneco de cerrado Vaya Cuapo Ligero Hermoso Pero no se linda De estopa Del cueco De Nicó Pacheto De esa ropa Buena Que plan Deligente Y es el bueno La liana De la banda Y el aplauso Del público Está más que merecido La liana De la banda Y el aplauso Está más que merecido Cuidado Checo Cuidado Checo Cuidado Checo Cuidado Checo En su pierna Metiendo la mano En su punto Se prende los tres Y los cuido Cuidado De la morena Segura Estupor Con el jinete Es impresionante Checo De San Rafa Cuidado Con el tallén Con la cordera Y cuida Cuidado Checo Palabatita Bien seguro De sí mismo Sobre el deporte Lo que se dedica El muchacho Sobre el deporte Lo que se dedica El muchacho Bien buena, bien buena la jugada, bien buena la jugada Lo acomodamos, si puede, me toca la vaquita Lo acomodamos, si puede, me toca la vaquita Y ahora, si cuando has visto una banda arriba de un toro Hasta este momento Viene y lo comanda, mi compa Checo de San Rafael Viene el desmonte, viene el desmonte La viena del público, digo de la banda, perdón Y el aplauso del suyo, basta más que merece Es el metador rey ¡Aquí a la baraja y va anotado! Así juega, así juega el metador rey Una plaza monta, viene la llanta del desmonte Y va anotado quitándose la bomba de la rápida Checo, ¿dónde le pasa? El toro está importado, ojalá lo Checo ¡Ay, despacio, despacio! El toro está importado El quítero bueno y Santurón, ospareo lo sabe Lo sabe Jesús Quíter ¿Quién regaría la plaza para ganar los ricos en los tilachas? ¡González, apóndele su tofero, apóndele a gallo! ¡Bien puesto de la cuerda! ¡Bien puesto de cuerda! ¡Aaah! ¡Pialaz, Iván! ¡Pialaz, sorprendo, afloje, gallo! ¡La diana de la banda! ¡Va a caer, vacuno! ¡Va a caer! ¡Sigue suenecitos, muchachos! ¡Sigue suenecitos, muchachos! ¡Sigue suenecitos, ¡sigue suenecitos, muchachos! ¡Leo en la escueleta! En parte alrededor de su mano, le suflocamos González, aflócalo, aflócalo. Ahí te ponemos venaderos como desgazadores, 50 y 50. Vaya salida impresionante Recia de este rey. Guantiga abajo. El rolero no para, el toro no abre los cinco, obtiene resistencia de más. Vaya fuerza impresionante llevándose el caballo de mi compa González hacia atrás. Pero vaya fuerza impresionante del caballo y vaya fuerza del lomo. Bien, vas tú otra vez mi compa Iván. Va a rendir toro, va a rendir toro, va a rendir toro. La mierda de la banda. Apláudele Santa Fe, se levanta, ayúdalo, ayúdalo, caporales. Arrecorte rápidamente, muchachos. ¡Escuela! Esto se está creciendo. Cuidado, caporal, cuidado, caporal. Lo ayudamos, lo ayudamos. Se complica la jugada, no se complica. Se ha parado el mento de rey, se ha parado el mento de rey. Y ya se me fue pa' propia, nos sacamos una vuelta cortita, nos sacamos una vuelta cortita. El mento de rey, se ha parado el mento de rey. Resultamos el suelo. Sigue seguido, amárate, compárate, despacio, vaya, compárate, impresionante. La diana de la banca, somos que merecidas. Vaya, raya, raya. Dio, dos, confiártos, rey, un palo de alta. Dio, dos, confiártos. Paule, se me coca, recomo, perro. Solo se manda la oreja, muchacho. Viene la salida, reza y impresionante del pecado cerito Viene y ya se dice, viene y ya se dice Cuanto porque revienta de goberta Son los toros de la romera, 100% del infinio de Semicombo César 100% del infinio de Semicombo César Así suena Banda Libertad, así suena Banda Libertad Vienen los toros de la romera Vienen los toros y así abre Se ha tentado Zurito Pero no hay que gallo No hay que pa' Pedro ¡Tira! ¡Puesto! ¡Puesto! ¡Para la cuerda! Se ha soltado la suelda Todo lo viste, todo lo viste Pero vaya equipo de mi culpa Checo de San Rojo Lo hace de él de una manera sencilla Lo hace de él de una manera sencilla Así juegan los toros de la romera Así será Banda Libertad ¡Ay, a todos los tirados! ¡Molita estampa! ¡Josco! ¡Pues solo! ¡Despacio, despacio, Checo! ¡Despacio, Checo! Hay que tornarnos al Tupor 3 50 y 50 Aunque sabemos que ustedes solo se arreglan El pellejo Se ha soltado ¡Acompañero! ¡Si recuperamos los lazos! ¡Lazo, se válido! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Bien puesto de mi copa mar! ¡Bien puesto de mi copa mar! ¡Bien puesto! ¡Bien puesto! ¡Bien puesto! ¡Bien puesto, Peor, Checo! ¡Bien puesto, Peor, Checo! ¡Bien juega! ¡Más que buen el pellecito! ¡Más que buen el pellecito! ¡Viene los lobos! ¡Me cuesta la vacita! ¡Viene solo que me cuesta la vaca! ¡Bien juega! ¡Bien en la jugana! ¡Vendemos la mano entre el cuello y el lazo! ¡Así viene! ¡Le metemos el punto, Peor, Peor, Checo! ¡Mira qué elegancia, mi copa, Checo! ¡Mira qué elegancia! ¡Bien jugado! ¡Bien entendido! ¡Esto es de hombre, muchachos! ¡Esto es de hombre! ¡Bien entendido! ¡Bien atendido! ¡Bien acomodó el jinete! ¡Bien atendido! ¡Bien en pancho! ¡De aquí de su tierra! ¡Bien de Santa Fe! ¡Bien el lazo! ¡Bien el lazo! ¡Han alcanzado! ¡Bien atendido! ¡Bien atendido! ¡Bien atendido! ¡Bien atendido! ¡Bien de Santa Fe! ¡Bien comenta la Riviera! ¡Tres comenta! ¡Tres tomos! ¡Salido! ¡Tres comenta! ¡Salido! ¡No se alcanza, sin certeza! ¡El aplauso del público! ¿Cómo lo recibe Santa Tenso? ¡Bien! ¡Bien atendido! ¡Gracias! Fuga Gallo, fuga Checo, cuidado, vaya velocidad, impresionante de caballo, vaya velocidad, regresas perfectamente, cuidado, ya está, cuidado, ya está, es el rey de mi coro, vaya todo, vaya todo, jugaba Reza, impresionante, bonito, Iván Dagoberto, poniendo el brazo para cero, el castigo del toro, bien pegado a los mera cuerda, Iván, un muchacho de 18 año, bien puesta la que le va, bien puesta que lo pone, Iván, como le aplaude Santafé al muchacho, como le aplaude Santafé al muchacho, y corta Iván, y juega, ahora ya hay poco, Jómena, con cuidado, no � en la fábula, y juega, no ver lluvia de sombrero, mi corta Iván, me lo ha puesto, mi corta vanga, mire lo cero el muchacho, y juega, mi corta vanga, mi corta vanga, ¡Ahí va a viernes! ¡Bien rato! ¡Bien rato! ¡Bien rato y va cortado! ¡Está si mal! ¡Está si mal! ¡Ahí está bueno! ¡Ahí está bueno igual! ¡Ábrele Paco! ¡Ábrele Paco! ¡Beyo! ¡Escuela! ¡La mejor jugada hasta el momento! ¡La mejor jugada hasta el momento! ¡Ibanchito! 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 ¡Ybanchito! ¡La estación los tenemos prohibidos de la curva! ¡Así se coiga! ¡Esto es de hombre, muchachos! ¡Esto es de hombre! ¡Ay, cambio de cabecero! ¡Les apuesto la camisa que yo he notado a los castigas! ¡Gloreamos! ¡Alecino Chango de Meneza! ¡Bien rato! ¡Bien rato! ¡Así está Tapia! ¡Nos arreglamos Tapia! ¡Nos alejamos! ¡Alecino Chango de Meneza! ¡Acueste que va con Pablo! ¡Bien vía! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Alecino Chango! ¡Ibanchito! ¡Era muy bueno para hacerle más! ¡Tapia! 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 ¡Alecino Chango de Meneza! ¡Vaya! ¡Tapia! ¡Jay! ¡Tapia! ¡Alecino Chango! ¡Suscríbete! ¡Lo mire! ¡Vaya una es el Rey de mil coronas es el Rey de mil coronas cuidado papi cuidado papi hablen esos papi venga los papi venga sus caballos viento este rapido viento este rapido no lo venías papi no lo venías papi de contraviento ahí fue la se fue hasta la cuerda ahora le se fue hasta papi vayan cuando liguero vayan cuando liguero viento el bravo ya está el bravo está reforzadamente enredado viene y va viene y va pico quoi y spotaguitpo conoce de bueno gallo poco venga esa ja suspensión vamos agarrar de la mera Josquita gallo el mar de jim esta redado por Mapira estres casavitas Lejos, lejos, ¿dónde está el aplauso para los de a caballo? Ahora le tapen, le tapen, ¡ah, bien puesto, Checo Gómez! Bien puesto, la mejor jugada hasta el momento, bien puesto la jugada hasta el momento. Ay, gallo, se fue en el recorte, se fue en el recorte. Bueno, muchachos, el toro está enredado, queda un zonecito por delante. Y adelante caminante, adelante caminante, pero dijimos que no era enredado, como lo decida el señor ganadero. Ahí está. Le ponen lazo a los señores caporales. Señal de respeto de que el toro va para afuera. ¡Aja, gallo, baja, gallo, baja, gallo! ¡Va contigo, papia, va contigo, papia, va contigo, papia! ¡Vaya cuaco ligero! ¡Ah, caga, yo te dije en todo corto terreno! ¡Vaya, vaya ejemplar, vaya ejemplar! Sacando con mi compa, papia, bien puesto de sí mismo. Mi compa, Checo, ya lo había castigado, pero lástima, lástima se fue. ¡Vamos, mi compa, papia! Le regamos en el cajón, no voy a pasar ningún accidente, mis amigos. Bríndame el aplauso, Santa Fe, si te gustó la jugada hasta el momento. Bríndame el aplauso, si te gustó la mejor jugada hasta el momento. Así se va para afuera. El rey de mil coronas no se pudo arribar, pero el aplauso se lo lleva a los de a caballo. Vaya jugada impresionante, destamparrante de este toro. El rey de mil coronas se va para afuera. Ni modo, muchachos, no se pudo. Amigos de la banda, si venga, va. Dice, y cuando sale la jugada, hasta el infiérnito, hasta el infiérnito. Una vez que contiene, todo sigue, todo sigue. Y cuando le hace quite, pero vaya pedazo de lazo, vaya pedazo de lazo. Bien castigado a la mera cuerda, bien castigado a la mera cuerda. Así juegan las anjuras, cuidado, gallo, cuidado, gallo. Cuidado despacio, despacio. El infiérnito de las anjuras, el infiérnito de las anjuras. Se juega y no pameleco, se juega y no pameleco. Casa llena el totán, casa llena el totán. La mañana, casa llena el totán, casa llena el totán. Ahí, ves que no pameleco a el totán, ese es el amador, casi como con el infiérnito. Y cuida. Ahora no, ve nada, checo. No, ve nada, checo. Lo aflojamos. Despacio, uno juega al gato y el otro al garabato. Uno juega al gato y el otro al garabato. Así fue el infierrito, así fue el infierrito De rancho San Juan Estadeo Cien por ciento por buen día Saludos a los hermanos González Saludos a los hermanos González Cuidado el coro ataca por el cuerpo, el coro ataca por el cuerpo, el coro ataca Baila todo, baila todo Igualmente rancho San Juan Estadeo Despacio, despacio, despacio muchachos Y vuela Despacio con esto El coro ataca por el cuerpo, el coro ataca por el cuerpo, el coro ataca por el cuerpo Ahí está más que puesto De costillero ¡Mal amor! También hacemos allá 24 Arranca mi copa de la charla ¡Echele gallo! 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 Vaya chulada, toros, el veneno de los toros de la lomera de César Amado Vía pasto y manda goberto, onda solo gallo Tú solo te miras y va Tú solo te miras Nos alejándonos al caballo, alejándonos Se va a atrever el puerto gallo, se va a atrever el santo ¿Dónde está el aso? ¡Retírate papia, retírate papia! ¡Hijo de la caca de duda, que el gallo no tiene miedo! ¡Lo retiramos muchacho! ¡Cuidado Iván, cuidado Iván! El aplauso para el muchacho más joven de la cuadrilla que no se raja ¡Vaya, vaya! Bien recibido los mereces el papel de la labor ¡Vaya, piada, 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 piada El público plazo dice que el locutor lo pida Así lo dice mi cómputo desde la mitad ¡Ay, consellas, me gustó la madera de ese pato piso! ¡Me gustó la madera de ese pato piso! Mi compa Iván, alejate un poquito y deja que mi compa González agarre el lazo Lo vamos a aplaudir, no me acuerdo cuál plaza fue Pero mi compa Checo, el sueño si las han dotado grandes Pues la verdad no es nada fácil Así está hoy mi compa Iván Dagoberto Las santo en la plaza de todo, Santa Fe de la labor Un saludo hasta hoy para Humberto Ruiz Balcón Patena El dolor sincero y atrás por dinero Viene la manta Toronero Viene la mosca, o si juega el veneno De la lomera de mi compa César Amador Vaya chulada, estómale vacuno Vaya chulada estampa Mi compa Gruyito con las dos manos al viento Un equilibrio físicamente bueno Un equilibrio físico ¡Ay, ya, ya está bien! Ya pasamos, llegamos caballo Hace un año que se quedara sin su caballo Hace un año que se quedara sin su caballo Pero bien puesto Cuidado mi compa Gruyito Cuidado con la bajada Cidado con la bajada Cambia bien puesto Bien seguro de sí mismo Aquí chulada mi compa la va Quinta La viana de la monta Libertad ¡Voy nada, checo! ¡Voy nada, checo! Sí que sí Si banda Goberto Tú solo te miras, te digo A ver, aquí hay una nota personal Dice, por favor, un saludo para la familia Tinajero hasta Ocden Yucna En especial para Juliana Ruiz Tinajero de sus tíos Verónica y David Con el muchacho alegre, gracias Ahí están, muchachos Ahí estoy ¡Seis! 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 A los hermanos de Evita No me acuerdo a Joel No sé cómo se llama nada Toda esa gente de hoy en Utah Para los vásques, para los giles Y para los de Calistoga 10-4 afirmativo, con mucho respeto Al compa Santa Ahí está por el compa Santa Y todos son santas Ahí estamos, 10-4 afirmativo A los de Moreno, seguro que sí A los de Chicago, aquí hay compa Agul También que está presente Agul de Utah Y Agul de Chicago Ahí voy A para la gente del Cobreo, seguro que sí Para la gente de Cipiago La región de Puebla de Coeneo A los de Ticuitira, a los de Tacano A los de Tarajero, seguro que sí 10-4 afirmativo, hombre Este abandonó, nomás que A los de Tremendo Uyajea, que chula Uyajea, porque chula es que ha Ay, que la Tata huya, porque chula es que ha No querés Eso Ya no tal enseñado Enséñenelo, porque Era la mierda de la cuba Y lo veo que todo el tiempo anda 100 10-4 hijos para mí A un saludo para los de Octing Utah ¿A quién? Para la familia Vázquez Aquí me lo están pronunciando Para los que vienen de Puebla de Coeneo No creo que vengan de Puebla de Coeneo No se les ve que estén guaros o pecosos Espérate porque me están quitando la chamba Oye, ¿están quitando la chamba tú, chaleco? ¡Chamba, Dios madre! Tú síguele 10-4, le paso el micrófono al chaleco Pero estoy complacido porque Ya se cuenta que estoy mirando al fallecito Aquel, ¿cómo se llama? El de Chamoy Este cabrón de... ¿Cuánto me gusta este rancho para la gente? ¿De dónde? De Paragua Ahí está Ah, el Brincos Dieras, ¿hace de cuenta? ¡Ese! Nomás que... No, no, nomás que irá Si compas placas Nomás que te mire ¡Han inventado un niño dioros de los hermanos gallados! ¡A la red, a la red! ¡A la red, a la red! ¡A dónde está la tabla! ¡Y por qué se van a perder! ¡En Copa Maciana! ¡Rompe la regla tabla! ¡Puntan, no! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El cuero hortado le pasó a Nogodal, el cuero hortado, y el puesto recuperó el domicilio. El cuero hortado le pasó a Nogodal. La viena de la banda, el aplauso del público No, hombre, güey, el que se me pegó, lo escuché, lo escuché No, 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 no Voy a apagar la c**a ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya quiero ir a la gente! ¡Ya quiero ir a la gente! ¡Cuánta bien cuesta! ¡Pero Pedro! ¡Pero Pedro Pedro! Hablen al cuerpo, al parecer está herido, checamos perfectamente No traen nada, han quedado todos ¡Han quedado! ¡Ya está pasando, señor! ¡Esto es el que está en el infierno! ¡Fuelto los tres momentos! ¡Fuelto los tres momentos! ¡En el momento se está deshilando! ¡Se está deshilando, se está deshilando! ¡Vaya fuerza impresionante! ¡Vacuno al infierno! ¡Grande nombre es el infierno! ¡Vacuno al infierno! ¡Pero Pedro! ¡Esto es el que himno de Santa Fe! ¡No deja morir a sus compañeros! ¡Esto es el que! ¡Verdad que al salten en el tanto! ¡No deja sus compañeros! No se importa, no se caen y nunca se colasen. El presente Santa Fe era la voz, porque Silva, ¡alte Checo! ¡Checo! ¡Encuentro, venida Checo! ¡Abre la puerta, Gabriel! ¡Abre la puerta! ¡Carga, resuelve! ¡Fuera! Pero el origen es Felipe. Este hinchelito de la bolera Alcanza la frontera en batalla mi copa Checo Al cachetarlo por dentro, hay que chetarlo por dentro Vete el nero cuadril, vete el nero cuadril Checo ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Aleluya, muchachos! ¡Aleluya! ¡César Rodríguez! ¡Qué le gusta a los patrullos chingados! ¡Todos fueron parejos! ¡Qué le gusta! ¡Ciento, ciento, bienvenido! ¡Así lo juega César Amador! ¡Bien puesto, Cayo! ¡El aplauso, gente! ¡El aplauso! ¡Levántanelo! ¡Dámeles ánimo! ¡Eso es lo que se lleva a buscar los aplausos! ¡Es el infiernito! ¡Cuidado, Marcito! ¡Cuidado, Marcito! ¡Te vas a meter en los terrenos prohibidos del acudo! ¡Veterinario urgentemente se lo tenemos! ¡Dónde está la silbadea, Santa Fe! ¡Tú, cómo le silba! ¡El aplauso, Santa Fe! ¡Liálvolo Neil de la�eta, Santa Fe! ¡Venga por trash그! ¡Eso, Pedro! ¡Dónde está! ¡Carcillo! ¡Eso, Pedro! El domingo 24 de marzo del 20, 24, 10 toros, viene en un rancho, se le cayó en un rancho. El rey de corazones de los hermanos Gallardo, viene muchachos, rey de corazones. El rey de corazones de los hermanos Gallardo, viene muchachos. El rey de corazones de los hermanos Gallardo, viene muchachos, rey de corazones de los hermanos Gallardo, viene muchachos. El rey de corazones de los hermanos Gallardo, viene muchachos, rey de corazones de los hermanos Gallardo, viene muchachos. El rey de corazones de los hermanos Gallardo, viene muchachos, rey de corazones, rey de corazones, rey de corazones, rey de corazones, rey de corazones. El rey de corazones de los hermanos Gallardo, viene muchachos, rey de corazones, rey de corazones. El rey de corazones de los hermanos Gallardo, viene muchachos, rey de corazones. El rey de corazones de los hermanos Gallardo, viene muchachos, rey de corazones, 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 rey de corazones bien y cortado bien y cortado ¡Credado, González! ¡Bien, chaval! ¡Ay, caballo, parrato, González! ¡Ay, caballo, parrato! ¡Injuela! 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 ¡Ay, caballo, parrato, González! ¡Injuela! ¡Uuuh! ¡Qué maldita locura! ¡El aplauso más bueno, caballo! ¡Injuela! ¡Injuela! ¡Ibano, Campoli, Guadalito! ¡¡Bien, chaval! ¡Impresionante, Inocencia! ¡Impresionante, Inocencia! ¡Gracias! ¡Bien posta la jugada! ¡Es el Rey de Corazones! ¡Cuidado, González! ¡Cuidado, González! ¡Nos retiramos, amigos! ¡Pieladores, nos retiramos! ¡Vaya ejemplares, vaya ejemplares el día de hoy! ¡Hijo de las tilachas! ¡Hijo de las tilachas! ¡Así estamos viendo el día de hoy! ¡Ay, cortito! ¡Se ve bonito, mi compa González! ¡Despacio, despacio, cayó! ¡Despacio, cayó! ¡Viene tirada! ¡Se arrepienten! ¡No, suerte para los nombrados! ¡Mi compa la llanta! ¡Apago! ¿Para quién? ¡Para gol! ¡Los amores de San Isidro! ¡Ijuala! ¡Es amigo, abroja la floja loca! ¡No me muevo nada! Habla el cuaco, habla el cuaco ¡Ahhh! ¡Qué cuaco pinto! Mi compa González No sé si tenías suerte con todos los caballos pintos Pero recuerdo aquel que se llamaba el Dubalín Que venía de Paranjo a Michoacán Vaya cuaco contigo fue un ejemplar Ni no se diga este caballo pinto No se diga este cuaco pinto Amigos de la banda Un suenecito más y no el talo se va para afuera Dos, tres pasadas ¡Ahhh! ¡Me cayó el Ossipi! ¡Va anurtado! ¡Pegó Pial y cabecero! ¡Pegó! ¡Ay! ¡Pida González! ¡Pegó Pial y cabecero! ¡Pegó Pial y cabecero! ¡Iba a perder la punta! ¡Ahhh! ¡Ajá la punta! ¡Ajá la punta! ¡Y compa González!